¿Cómo se manifiestan mujeres y hombres? Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. Las consonantes. Y esto tiene que ver, se inscribe en el tema de la lucha feminista, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Pero a mí me gustaría que desentrañemos un poco el concepto que es el feminismo. Mira vos, vamos a empezar con el ABC. ¿Tenemos cuánto tiempo? No, bueno, está bien, está bien. No, no, son extremistas. Mira, nosotros en una ocasión que hacía un paréntesis, hicimos radio mucho tiempo con una colega, y teníamos un bloque que era la lucha feminista. Entonces, justamente donde, como en poco, condensábamos algunos conceptos en pocos minutos. A ver, el feminismo o los feminismos, como hablan muchas reconocidas militantes, teóricas y demás, tiene que ver con un movimiento político y social que tiene, digo, que tiene una vocación y una intencionalidad, es generar una transformación. Eso por un lado, una transformación a nivel social, una transformación a nivel de las maneras en las que nosotros organizamos y vivimos nuestra vida, ¿no? Porque si estamos hablando de cambiar el modo en cómo nos vinculamos, de generar vínculos menos violentos, más amorosos, más solidarios, no solo estamos hablando de los vínculos que tienen que ver o donde nosotras estamos involucradas, digo, hablando autopercibiéndome como mujer, sino a nivel social. Entonces, en ese sentido, es un movimiento político que tiene esa vocación. Y además, digo, ¿por qué? Porque, no, bueno, no es querer, por ahí en sentido común, o circula mucho esta idea de que el feminismo tiene que ver con un movimiento en donde hay mujeres que quieren ser, que quieren estar por encima de los hombres, o que quieren, no. El feminismo es un movimiento político que tiene esa vocación y que además considera para eso, ¿no? Que hay un mundo, que en este mundo que vivimos hay determinados sectores que tienen y que sostienen determinados privilegios. Y esos privilegios hacen que muchas otras personas estemos en situación de desigualdad. Entonces, en ese sentido, dentro de ese grupo, las mujeres, en primer término, digo, porque después han ido, no apareciendo, pero sí sumándose al movimiento, otros colectivos, y me refiero al colectivo LGTBQ+, lo que algunos también llaman las disidencias, ¿no? El colectivo de la diversidad sexual, tal cual. Exactamente, ¿no? Que tiene que ver también con reconocer que son personas que viven, que hay desigualdad, y que vivimos en un mundo en donde hay, justamente, se dan este tipo de vínculos y que se sostienen, y que sostienen un sistema que a su vez es desigual. Eso, por decirlo un día, hoy, sábado a la mañana, hablando de feminismo. Está bien, está bien, está bien. Pero, digo, porque como para ir con, o como para pensar un poco, hacerle ahí justo una nota que saca, que saca Página 12, en relación a algo que sí se pregunta, y que por ahí, sobre todo en ocasión de las marchas, es, bueno, ¿qué hacemos los varones? Hay una nota muy linda de Estefanía Santoro que habla de, bueno, a ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vamos? Y justamente tiene que ver con eso, con estar dispuesto a realizar esos privilegios, que tampoco los hemos elegido. Digo, que hemos sido, que han sido, hemos sido socializados en esos modos, de vincularnos y de entender que hay una sociedad que ha definido un lugar o un rol determinado, o roles determinados para las mujeres y roles determinados para los varones. Bueno, eso que en algún momento, o que a lo largo de la historia de la humanidad, se ha ido definiendo, justamente lo que ha generado son relaciones desiguales, que a su vez sostienen y se sostienen además en vínculos violentos, ¿no? A todo sentido, no solamente estamos hablando de una relación afectiva, por ejemplo, sino que podemos hablar de distintos tipos de vínculos, pero donde prevalece esta situación, ¿no? De que habrán sido desiguales. Vos sabés que yo ahí, escuchándote, y tengo una preguntita, ahí la tenía apuntada, vos me estás tirando una línea, y a mí me gustaría que vos, cuál es la percepción que ustedes tienen desde el colectivo, es cuál es el rol que debe tener el varón en la lucha por la igualdad de género. Porque en general, el varón, que con una fuerte cultura machista, entiende que no tiene, no hay diferencia de género. El varón machista cree que es superior a la mujer, por empezar, ¿no? Sí, entonces, ¿cuál es el rol que debería tener el varón en la lucha por la igualdad de género? Bueno, justamente te decía esto, me parece que es una ecuación de que se ha ido definiendo y se va construyendo. Yo recuerdo muchas veces esto de, bueno, marcha no, no marcha, no hay varones, no hay varones de marcha. Y lo que decíamos en ese momento, lo que decimos ahora, es acompañar, ni adelante ni atrás acompañando, ¿no? Entonces me parece que va un poco por ahí la cuestión, ¿no? Es justamente en estos días, en este contexto, ¿no?, de aislamiento, de pandemia, en donde hay muchas personas, muchas mujeres que están trabajando en sus casas, haciendo su trabajo, pero a su vez cuidando a sus hijos. Digo, como para poner un ejemplo, el hecho de redistribuir tareas, el hecho de no ayudar, sino asumir en corresponsabilidad ciertas tareas, es un punto de avance en esto que decíamos recién, ¿no? Me parece que el lugar es el de acompañar y el de estar al lado. El de estar al lado, no marcar camino, como también pasa, ni tampoco decir, bueno, no, váyanos ustedes, nosotros estamos acá, ¿no? Me parece que es una cuestión más de una construcción, más de una paridad, ¿no?, para poder seguir sosteniendo, para poder seguir avanzando, ¿no? Bien. En este contexto de pandemia, ¿cuáles fueron las actividades o cómo se han expresado y manifestado desde el colectivo Ni Una Menos? Bien. Cuando, bueno, cuando arrancó, cuando veíamos, ¿no?, que, como todos y todas, que iba a alargarse esta situación, comenzamos a discutir algunas estrategias, algunas alternativas. Había algunas compañeras de otros espacios, ¿no?, que querían sostener la marcha, nos parecía como un colectivo que, por un lado, no estábamos cumpliendo con lo que se está demandando en relación al aislamiento, pero, por otro lado, nos parecía también, inclusive, al estar en una situación en que el transporte público en Córdoba no estaba funcionando, y que hay muchas mujeres en esta situación, ¿no?, que te digo, trabajando en sus casas, cuidando a sus hijos, que la movilidad iba a estar muy, iba a ser compleja, pero, fundamentalmente, para ser obteniendo esta, con la voluntad de no romper la cuarentena, nos pareció interesante poder generar acciones diferentes, ¿no? Y para eso, nosotros desde el colectivo, así como lo hicimos hace cinco años, cuando comenzamos a reunirnos, convocamos a muchas organizaciones, sindicales, estudiantiles, organizaciones feministas, organizaciones políticos, territoriales, un arco importante de organizaciones que se sumaron, hicimos reuniones virtuales, y definimos algunas acciones. Las acciones virtuales eran solicitar, por ejemplo, invitar a que cambien la foto de perfil, con la consigna, definimos la consigna, y después se nos ocurrió, bueno, digo, si las mujeres, si no van a poder venir a marcha, nosotros tenemos de alguna manera que estar en los barrios. Entonces salimos a recorrer la ciudad de Córdoba, la dividimos en cuatro sectores, y con cuatro autoparlantes, iba un auto también con algunas compañeras que iban acompañando, salimos a recorrer la ciudad. Y fue una acción muy interesante y muy movilizante, porque ahí recorriendo los barrios, además algunas paradas en plazas, muchas compañeras trabajan en merenderos, en comedores comunitarios, así que también hubo un paso por esos lugares, y poder encontrarse, esto que te digo, con muchas mujeres que, por distintas razones, no hubiesen podido movilizarse al centro, y por distintas razones quizás nunca lo habían hecho, ¿no? Entonces fue, 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 fue muy emocionante. Y además, que se acercasen personas a contantes situaciones que estaban viviendo, fue una alternativa que pensamos, y la verdad que no, no tuvimos, en ese momento que la pensamos, la idea de que iba a pasar lo que pasó, ¿no? De que iba a ser tan, tan movilizante para todas nosotras, así que muy, muy contentas de eso que pudimos hacer. Y ocurre que, digamos, en esta época de pandemia, en la cual tenemos que reinventarnos y ser lo suficientemente creativos para poder manifestarnos o para poder desarrollar este tipo de acciones, en medio como que uno no sabe con qué se va a encontrar porque nunca lo ha hecho antes. Entonces, bueno, y la otra pregunta que te quería hacer respecto de, es muy duro leer día por medio, todos los días, que hay un feminicidio más en la lista de feminicidios. Tanto es duro que, es más duro cuando esto se convierte en un número. ¿Cómo está la evolución de esta lucha en este momento? Mirá, en esta semana, no más, en el día de hoy nos enterábamos, aún no está confirmado, pero la aparición aquí por la zona de Villa del Rosario de una camioneta calcinada donde había encontrado en el cuerpo una persona que fue identificada ya y que se descartan, ¿no?, las situaciones de, se descarta un accidente. En ese, y digo, y esta semana tuvimos también que cronicar a otros más. Lo que ha ocurrido con los feminicidios, para que vos te des una idea, desde el primer, ni una menos, o sea, desde el 3 de junio de 2015 a la fecha, ¿no?, con más de mil, casi mil quinientos feminicidios que han ocurrido. No disminuye esto que nosotros decimos que una mujer muere en nuestro país a causa de la violencia machista, ¿no?, una mujer cada 29 horas. Ese número no ha disminuido, ese número, nosotros tratamos, digo, 2020, tiene que ver con varias situaciones, pero hay una situación puntual que tiene que ver con que me armó el presupuesto que estaba destinado a combatir, a prevenir y a trabajar en contra de la violencia de género, ¿no? Pero por otro lado también me parece que tiene que ver con esta derecha, con lo que nos está, con lo que falta, ¿no?, con el camino que falta recorrer en relación con eso. Nosotros este 3J volvimos a levantarnos la consignan ni una menos vivas y libres nos queremos porque consideramos que algunas de las razones por las que marchamos a aquel 3J todavía están, son frentes que están abiertos, ¿no? El poder sancionar una ley de emergencia en violencia de género es necesario, es necesario y es vital para poder, no solo para poder ir luego que el Estado vaya y así, luego de que alguna de estas situaciones espantosas ocurren, sino para anticipar, sino para estar anticipando, para estar preveniendo, para estar promoviendo acciones que estén destinadas a erradicar la violencia, una herramienta muy necesaria y que de vez en cuando, digo, a lo largo de, escuchamos, digo, en distintos movimientos críticas y hay gente que aún se sigue oponiendo, por ejemplo, la ley de educación sexual integral, es una herramienta muy valiosa porque en su, en su enfoque y en los contenidos que se trabaja, sobre todo en la primera infancia y en la escuela primaria y con los jóvenes y en la secundaria, no, están orientados a, hay contenidos que están trabajando y que trabajan para prevenir, en prevención de violencia, ¿no? Entonces me parece que profundizar esas líneas de acción y que generar otras líneas, ¿no? Que vayan justamente en esta, en esta, en generar acciones de promoción y prevención, digo, creo que es lo que falta, creo que en este camino tenemos que andar, celebramos que exista un Ministerio de la Mujer, Género y Universidad a nivel nacional, celebramos que exista este organismo también a nivel de la provincia y celebramos también haber sido convocadas o sentirnos que desde, desde el colectivo feminista podemos, yo creo que estamos en un momento en que podemos generar no solamente acciones de visibilización, sino también intentarnos a, a generar una agenda de propuestas, ¿no? Bien. Bueno, disculpame acá tengo las cifras, 1.440 son en total desde el 2015 a hoy y este año, bueno, faltaría contarlos de esta semana, pero son 124, 124 hasta el 3, hasta, estos son números que tenían hasta el miércoles, 124 este año y 61 han ocurrido en este contexto de pandemia en Córdoba, si se confirma que lo de el hallazgo del cuerpo supone, digo, hubo una situación ahí de violencia de femicidios, en Córdoba se habían, en este caso, tres durante la pandemia. Bien, vos me estás dando una línea ahí de, para repreguntarte, vos estás ahí planteando la estadística, es decir, cuántos femicidios hay, estás haciendo una valoración cuantitativa de que no hubo disminución, sino que se mantuvo, estabas hablando del tema de los detractores de la ESI, es decir, yo tengo la sensación, como la tenemos muchos, de que la visibilización de este colectivo, ni una menos, que tiene mucha fuerza y que creo que es lo que centraliza el reclamo, el pedido, me parece que es como que hubieran despertado al monstruo, al cuco patriarcal, es como que están como provocando permanentemente. Por ejemplo, lo que pasó esta semana con este fiscal de Rawson que declaró el tema de que los violadores habían tenido un desahogo sexual, me parece que son exteriorizaciones de una provocación permanente que te descanalizadas a través de las redes, de los medios, etcétera. Sí, sí, en parte sí, ha habido el hecho de la... Digo, es probable, me parece que en estos tiempos puede acentuarte, pero es probable, digo, esto ha estado ahí, ¿no? Esto como vos decís, este monstruo dormido, estos modos de defender, de ver, de representar, y que al haber habilitado, digo, al abrir la cancha y que estos temas cobren notoriedad y estén en la agenda pública, estén en la agenda de los medios, la cuestión de género está en la agenda política, ¿no? Digo, si uno, si repasamos las plataformas electorales de las elecciones pasadas, todos los candidatos tenían, aún aquellos que iban en contra, ¿no? Digo, aún había una respuesta. Entonces, digo, y por otro lado, el uso de redes, lo que ocurre es que se amplifica, ¿no? Se amplifican esas voces, se amplifican esas miradas, ¿no? Tan, no solo retrógradas, sino que dan cuenta de un posicionamiento ante la vida, en donde hay un, aferrarse, a seguir sosteniendo, ¿no? El, el patriarcado. Lo que pasó con este fiscal en Rauson, Fernando Rivarola, que recibió repudio generalizado, digo, amnistía internacional, digo, por citar a algunos, todos los colectivos feministas, desde la prensa, desde los funcionarios nacionales, yo leí un tuit del ministro del interior, eh, ha habido, pero me parece que sí, sí, lo que pasó semanas atrás en Tucumán, donde el hijo del ex gobernador Domingo Buzzi era uno de los que se puso la cabeza de, eh, de una movida legislativa para impedir que se sancione la ley Micaela, porque hasta ese momento, recordemos, hace menos de un mes en Tucumán, esta, no había adherido a la ley Micaela como provincia, ¿no? Eh, hay, ocurre esto y esto está, este, esto está presente, me parece que la línea ahí de trabajo o de, de intervención tiene que ser un trabajo, tiene que ser un, tiene interacciones vinculadas con, con educación, con interpelar desde esos lugares, ¿no? Eh, hay, pues hay mucho por seguir caminando, ¿no? por eso, me parece que en esta, en este sentido, hay que, hay que sostener y hay que profundizar cuestiones que estén vinculadas con, con lo educativo y a su vez, cuestiones que estén vinculadas a mí, me, me generó, digo, cierta gratificación en algún punto, ver que el tratamiento que tuvo esta noticia puntual en la prensa fue bastante unívoco, ¿no? No hubo, seguramente, debe haber alguno que salga a bancar estos dichos, pero, pero casi que el repudio fue generalizado o es el tratamiento que se le dio en la prensa y en ese sentido me parece que la acción de los, de las, los comunicadores también es, es valiosa y es vital, ¿no? no seguir dando, por ejemplo, hacer a vía circulada en redes un, 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 no un comunicado, sino un texto del Ministerio de las Mujeres aquí de Córdoba sugiriendo el tratamiento de las noticias vinculadas con las violencias de género, ¿no? Que por allí en el modo en que se titulan o en el, o en los informes que se hacen hay como una repara, hay, se repara muy fuerte en ciertas, ciertos detalles que no es necesario darlos, ¿no? Justamente esto que decías también de, no seguir alentando y conductas imitativas, sí vamos a decir que desde el feminicidio de Wanda Tadei que fue asesinada por su expareja y prendida a fuego hasta el día de hoy podemos contar casos similares que hubo ahí, hubo imitación, hubo ahí, y la verdad no podemos decirlo porque no, no tenemos acceso a las causas, pero sí es probable que ahí hayan jugado un papel muy preponderante el modo en que eso se cubrió, los detalles que se dieron, ¿no? Esta idea de escarbar en lo morgoso donde no hay necesidad, ¿no? Y donde no hay necesidad también de volver a redictimizar a esta víctima, ¿no? Tal cual. Entonces ahí la tarea es esencial me parece de la responsabilidad en el tratamiento me parece que es un punto sobre el que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Muy bien, Mariana, yo te agradezco muchísimo esta posibilidad que nos das para poder visibilizar este tema, que es un tema que nos preocupa y nos ocupa y que, bueno, desde una radio comunitaria como es esta, la Saldanin Chin, queremos hacerlo, ¿sí? Te agradecemos muchísimo en algún momento volveremos a comunicarnos para que nos des la clase 2 del ABC del feminismo. No, esto está dedicado, está dedicando a mis amigos y amigas machistas que hay un montón. Todos, todos estamos atravesados por este patriarcado. Yo agradezco el espacio es siempre una enorme alegría y estar en estos espacios comunitarios es doblemente es una satisfacción doble, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Por favor. Ahí está Mariana Palmero que es comunicadora social, docente universitaria y capacitadora y a su vez es integrante del colectivo Ni Una Menos Córdoba contándonos cómo han sido las actividades que han desarrollado este colectivo en el marco del aislamiento. Actividades muy interesantes. Después van a poder escuchar la nota en profundidad nuevamente cuando la subamos. Vamos con música.